Tenemos comunicación en directo con Quito, ahí se encuentra Tania Tinoco, ella es periodista, es la presentadora del Espacio Telemundo, el noticiario nocturno de Ecuavisa. Tania, saludos desde España. Buenos días desde Ecuador y buenas tardes para usted, Javier. Cuéntenos, cuéntenos, ¿cuál es la situación que se está viviendo en estos momentos en Ecuador? Hay una situación que puede calificarse de alta tensión política y de vantarismo, porque son las dos cosas juntas que estamos viviendo los ecuatorianos. Por cierto, estoy transmitiendo desde Guayaquil, que en estos momentos se ha convertido en las sedes del gobierno por decisión del presidente Lenín Moreno. Él vino a la ciudad de Guayaquil y ha dicho que ha trasladado momentáneamente acá la sede del gobierno central. Lo último que ha pasado, hace pocos minutos, se ha decidido crear una comisión integrada por miembros de las Naciones Unidas y de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana para que intenten mediar la situación que, por cierto, es muy convulsa, sobre todo, por una suerte de vandalismo generalizado que nunca antes habíamos vivido los ecuatorianos. Tania, hay muchos disturbios en el país, hay indígenas manifestantes que están llegando a Quito, la policía ha buscado refuerzos, pero incluso sacando tanques y efectivo a las calles. ¿Debemos entender que los manifestantes están superando a la policía? ¿La policía no puede contener la situación? No, de ninguna manera. Lo que aquí hay es un elemento que seguramente desde fuera no se puede apreciar correctamente. Las fuerzas policiales y las fuerzas militares no dejan de pensar o de recordar que aquí muchos de ellos, de los uniformados, fueron encarcelados después del famoso evento del 30 de septiembre que ha ocurrido hace nueve años, cuando hubo una sublevación policial y como consecuencia de esto, miles de policías de militares fueron acusados de intentar matar al entonces presidente. Algunos de ellos, decenas de ellos, siguen en las cárceles y entonces eso evidentemente ha creado un ambiente distinto. Pero estos focos de sublevación que se dan, esta presencia de indígenas que están en algunos puntos de la capital e intentando llegar también a la ciudad de Guayaquil, no podemos decir que es mayor que la fuerza policial y militar, lo que evidentemente se da una, vamos a decir, una acción un poco más lenta o menos efectiva por parte de los uniformados, creo yo, por recordar lo que ha pasado con muchos de ellos tiempo atrás, que siguen en decenas presos todavía intentando demostrar su inocencia en el famoso 30S hace nueve años. Sin duda debemos entender que la situación es grave hasta el punto de que el gobierno de Lerín Moreno lo traslada a Guayaquil huyendo de Quito. ¿No puede eso trasladar a la ciudadanía una imagen como de retirada, de rendición, de miedo a la violencia? Él decretó el estado de excepción y en el estado de excepción se permite hacer esto, ¿no? No es que estoy justificando al presidente Moreno, lo que entiendo es que por la forma en que el Palacio de Carlos del Net expuesto, tal vez pensaron ellos que era lo mejor venirse a la ciudad de Guayaquil, eso es lo que entiendo que puede pasar, no es una justificación. Obviamente es una situación convulsa, muchísimo vandalismo, que no me hubiera imaginado vivir esto porque hay barriadas pobres en donde estamos viendo que hasta la farmacia más pequeña o hasta una tienda de pañales es asaltada por vándalos. Aquí la dirigencia indígena, desafortunadamente, que durante tantos tiempos se tomó para formarse como un referente también dentro de la sociedad ecuatoriana, desafortunadamente se ha visto de alguna manera deslegitimada por la cantidad de vándalos que armados con palos, piedras, están atacando a la propiedad privada y también obviamente a la propiedad pública. Pero, por ejemplo, nunca en la historia se ha visto lo que ocurrió anoche en la sede de la Contraloría. En la Contraloría hay papeles, hay elementos que van a servir como juicios para funcionarios. No sé cuál era la intención, ustedes pueden responderse, de entrar a la Contraloría General del Estado, robar, asaltar a la Contraloría General del Estado. Ahora, y también es evidente, también hay un punto de esto, la presencia de hombres fuertes, del correísmo a los que se señala de estar asusando en estas manifestaciones. Pues, Tania, ante la situación ya solo nos queda una pregunta. ¿Cuál cree usted que pueda ser la solución al conflicto? ¿Quizás recuperar la subvención a los carburantes, dar marcha atrás en la medida? Yo no soy quien para decir cuál es la solución, pero por lo que entiendo y por lo que veo, no hay la decisión desde el más alto grupo de gobierno de dar marcha atrás con la eliminación de los carburantes. Ahora sí, hay un político ecuatoriano que se llama Jaime de Bot, que ha señalado que esta eliminación de los subsidios que había para los carburantes no significa que se sea el precio real, que se tiene que establecer, que no se puede pagar con la ineficiencia de la empresa productora de petróleo, que es Petroecuador, y también con los impuestos que se pretenden meter allí. Entonces, desde ese punto de vista, este líder está forzando para que, si bien no se quite la eliminación de los subsidios, sí se insere cuál es el verdadero valor de los carburantes en Ecuador. Ahora, lo que puede pasar aquí es cualquier cosa, sin embargo, como ecuatoriana ciudadana, quiero pensar que la mayoría de los ecuatorianos estamos por la democracia, porque una situación convulsa como la que estamos viviendo, evidentemente, tiene muchos oscuros intereses detrás. Estoy convencido de que así es y que así será la solución. Tania Tinoco, presentadora de Telemundo, el noticiario nocturno de Ecovisa, muchísimas gracias por atender la llamada de Distrito Televisión desde España. Muchas gracias, Javier. Hasta luego, buenas noches. Gracias.